Los bandidos sois una plaga, tú y los de tu calaña habéis corrompido Pandora con vuestro odio y codicia, me toca a mí salvar al mundo de vosotros, pero estoy encantado de hacerlo. Se caía al puente, algo así. Una trampa o algo así. Vamos a luchar contra la policía. Yo creo que no lo podamos ahorrar. No encontrarás mejores artículos en ninguna parte, me he asegurado de ello. Me encantan los hasta la vista. Me da un poco mal la textura. Mira las texturas, 4K. 4K. Aquí es donde acaba todo. En cuanto Lilith cargue la llave, controlaré al guerrero y os borraré de la faz de mi planeta, bandidos. Cuando lleguéis al infierno, saludad de mi parte a vuestros amigos, buscan cámaras. Soy un fantasma. A ver con our friends. ¿Pero, por favor? No quiero garrar a suerte. No quiero garrar a suerte. Uuuh. Uuuh. Ah, ya no quiere. Dice mi cargadero. ¿Va a suerte. ¡Sí! Bien, vamos. fazlaon. Gu солa por aquí. V a suerte. Qué caing. Justo a tiempo La llave ya está casi lista Pero antes de limpiar este planeta de una vez por todas Voy a vengar a mi hija No me desvanezco ¿Qué estoy haciendo? Voy a fumar un equipo, tumbar y robar ¡Vamos a mi espinación, venga! ¡Vamos a mi espinación, venga! Desaparezco Un fantasma en combate Siempre a punto Te voy a estar por todas ¡No olvidamos hasta acá y perderos! ¡Fuerda! Se le funde el equipo. ¡Tumba y rogala! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve a la Lava! ¡Cuidado, la Lava! ¡Está subiendo! ¡Cigilo! ¡Vuelve a la Lava! ¡Vuelve! ¡Vuelve a la Lava! Una ilusión te AEI Te voy a matar... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la lava está moviéndome! ¡Muere! ¡Ya! ¡Cuando fueras! ¡Pero caerás un fuego en el planeta! ¡Muere! ¡Ya! ¡Muere! ¡Ya! ¡Muere! 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 ¡Ahora revenazas! ¡Tanto por hacer! ¡Muere! 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 ¡Fueras! ¡El vencedero valerá con fuego en planetas! ¡Machaca a esa sabandilla! ¡Fundas, man! ¡Cuidado! ¡Me está subiendo! ¡Machaca! ¡Destape, gente! ¡Aciúdo! ¡Machaca! ¡Date por muerto! ¡Adiós! 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 ¡Venga, guerreros! ¡Ya! ¡La lava! ¡Como entre encima de Atos! ¡Tanto por hacer! ¡Adiós! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué le están pasando?! ¡De puta madre! Creo que lo has matado. Pero más vale asegurarse. Dale al botón de la consola de descarga lunar. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no puedo morir así Ahora que estoy tan cerca No ha man... ¡Un sucio bandido! Podría haber salvado este planeta Podría haber restaurado el orden Y me ha matado una escoria psicópata que asesina a hijos ¡Qué cabrón! ¡Salvaje! ¡Demente! ¡Eres una rata bandida! ¡Y yo soy el maldito héroe! ¡El guerrero era casi un dios! ¿Cómo? ¿Cómo diablos habéis matado a mi guerrero? ¡Idiotas! ¡El guerrero habría traído la paz al planeta! ¡No habría más criaturas peligrosas! ¡Ni bandidos! ¡Pandora! ¡Podría haber sido un auténtico paraíso! Esto es el... Creo que lo maté yo No me acuerdo las otras veces O bien matas tú allá Con lo mató yo ¿Qué quieres? Ha terminado Por fin ha terminado Bien hecho eres ¡Alucinante! Ahora solo tenemos que deshacernos de esa llave ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Para mí! ¿Cuánta mierda tengo? ¿Cuánta mierda tengo? ¿Cuánta mierda tengo? ¿Cuánta mierda tengo? ¿Cuánta mierda tengo que decir que hemos ganado? Lo he pillado Espero no volver a ver nunca más Esta jodida llave Ha sido un placer alienígena de mí La madre que... ¿Eso son cámaras? ¿Sabéis lo que eso significa? Sí No hay descanso para los malvados No hay descanso para los malvados No me sale mensaje ya. Pues ya está, barril ojo por tercera vez. Podemos pillarnos el último DLC para subir 10 levels en el nuevo mapa. Adiós. Solo que a lo mejor... Vamos a pillar todo esto. No está nada. No me lo creo que las he atendido. No me lo creo que las he atendido. ¡Fua, el salto de verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Guardado! ¡Fua! ¿Cómo está todo? ¡Guardado! 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 No tengo un carro aquí. ¡Guardado! ¡Gracias! 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 ¡Está muerto, cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué locura! No me lo creo Me rescataran Otra Otra Oooo No lo creo Que puta madre A ver Me rescataran ¿Ahora qué? Si, alguien tendrá que ocuparse de todas esas nuevas cámaras Me lo pido No puedes pedirte la búsqueda de cientos de cámaras Bueno, no quería ¿Por qué tú lo digas? ¿En qué piensas, Lil? Creo que antes de ir a por esas cámaras Deberíamos prepararnos Conseguir un nuevo escudo para Santuari Borrar a Hiperion del mapa Y enterrar a nuestros caídos Jack ha muerto Pero la lucha aún no ha terminado Ni de lejos Te entiendo ¿Tú qué dices, Brick? Yo he dicho que me pedía lo de buscar cámaras Ok, pues... ¿Bajas tú? Venga Si ves algo que te interese Avisame No quiero volver a verte No quiero volver a verte No quiero volver a verte Qué grande, qué grande Tía No te mueras, te tengo cliente Téteres, besa Téteres, besa ¡Gracias! Uy, no Este me gusta Para mí Esto me joder A la última Mira, los dos sabemos que has ido sin Cárgatelo ya, que tengo que seguir currando No me obligues a callarte, Gater Esa misión es buena No encontrarás mejores artículos En ninguna parte, me he asegurado De ello Un poco Un poco Un poco ¿Qué? 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 ¡No! 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 Un buen día para el capitalismo. 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 Un buen día para el capitalismo.